¿Y qué tal? Futurosamos de la realidad. Bienvenidos una vez más a este espacio que está diseñado para acelerar tu evolución. Mi nombre es Jero Crónico y el día de hoy vamos a hablar acerca del desarrollo personal. Todo lo que sea el tema de autoayuda y desarrollo personal a partir del día de hoy va a quedar claro. No vas a tener que sumergirte en un libro más ni meterte mucho más adentro. Porque vamos a hablar realmente de los fundamentos que te van a permitir crecer y crecer encaminado a convertirte, si no es que ya eres y ya lo eres, simplemente expandirte desde ahí, un humano alfa. Una auténtica persona que consigue lo que quiere, que es el líder de su vida y que dirige el mundo que le rodea. Y que no es una creación del mundo que le rodea sino que crea este mismo. Yo soy Jero Crónico. Si estás preparado para conocer los gatillos que van a disparar tu desarrollo personal alfa, quédate conmigo. Nos vemos del otro lado. Y qué tal? Te saluda una vez más tu mentor Jero Crónico. El día de hoy vamos a ir directo a las bases del desarrollo personal. Vamos a ver los secretos, los fundamentos que van a hacer que realmente vivas constantemente expandiéndote sin estar teniendo que realmente usar demasiada fuerza, ¿sabes? Sin tener que estar combatiendo contra ti mismo y contra la vida. De eso va básicamente este tercer episodio de la instalación humano alfa, donde buscamos justamente desprogramar viejos condicionamientos para programar nuevas formas de entender, ser, percibir y existir en esta matrix para realmente convertirte en un ser alfa. En un ser que escribe su destino. Pero bueno, vamos directo al grano. Desarrollo personal. Básicamente cuando hablamos de desarrollo personal hablamos de tu evolución como persona, de cómo te vas desarrollando, cómo vas madurando, cómo vas pasando de ser un infante que gatea en el piso y se hace caja encima, a ser una persona que pues es más o menos exitosa, ¿sabes? En los episodios pasados hablamos de cómo liberar tu mente para que el éxito sea algo que tú defines, que lo que te rodea sea un mundo que tú eliges, ¿sabes? Que tus creencias, que tu percepción, que todo lo que eres internamente sea alfa para que tu forma de expresarte así como lo que haces sea alfa y así tus resultados sean pues los mejores también básicamente. Ahora, en el mundo del desarrollo personal, la verdad es que el 98% del contenido que hay ahí es paja. Es básicamente libros de 500 páginas donde alguien habla 480 páginas sobre su experiencia personal aprendiendo nada. Y 20 páginas son un resumen de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva o alguna estupidez o algún buen libro pero que al final simplemente te resumen media página y el resto es basura, ¿no? Existen cientos de técnicas, que el ikagi, que el método del chino no sé qué, que el método del gringo, que el X, O, Y o Z, pero la verdad es que todas destilan los mismos principios. Principios que estoy a punto de compartir. Antes de esto quiero recordarte que si vas a comprar cualquier cosa en Amazon lo hagas entrando desde el link que te dejo aquí abajo para entrar. Esto simplemente va a hacer que pagues lo mismo que ibas a pagar pero que el porcentaje que normalmente se destina a publicidad se destine a mí. Guárdalo en tu barra de favoritos, no te cuesta nada y estás apoyando cada vez que compras lo que llevas a comprar a este proyecto. De la misma forma te invito a conocer la página superamind.com que está llena de recursos diseñados para actualizar tu mente y acelerar tu evolución. Así como este canal de YouTube donde ya tenemos más de 200 vídeos, cada uno con contenido que vale oro. Y por último quiero invitarte a presuscribirte a Identideus o Aideus. El taller digital que está próximo a salir y que va a ser realmente, que va a representar una actualización interna y externa de toda tu vida. No solo para ti sino para toda la raza humana. Dejando esto de lado podemos continuar. Los tres fundamentos básicos, los tres fundamentos más importantes son los siguientes. El primero, voy a tomarlo de quitar toda la paja que hay y me voy a ir a lo más sencillo, Kaisen. El Kaisen es una filosofía que se desarrolló en Japón después de la guerra y la explosión de Hiroshima y Nagasaki. Que básicamente fue la filosofía de vida y de trabajo que los japoneses adoptaron. Y que hoy por hoy ha convertido a Japón en una de las potencias más importantes del mundo. El Kaisen significa básicamente hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Todos los días mejora un 1%. ¿Quieres hacer ejercicio? Un 1%. No busques hoy levantar el triple que ayer. Solo mejora un 1%. Lo que hayas hecho ayer hazlo un 1% mejor. ¿Quieres leer? Lo mismo. Acaba un 1% de ese libro hoy. Lee un 1% de los libros que quieres leer este año. ¿Quieres ser más social? No busques de golpe ir a así tener un shock y ponerte en una situación hiper difícil. Hoy saluda a la gente. Hoy simplemente mientras caminas por la calle dile buenos días a la gente que pasa a tu lado. Simplemente intenta meterle a tu forma de expresar, a tu tono de voz un poco más de cordialidad. Emociones positivas, ¿sabes? Pero mejora de poco en poco. Si tú adoptas esta forma de pensamiento, si tú empiezas en tu vida todo, hacerlo con la filosofía del Kaiser y buscar todos los días mejorarte un poquito, en un año en teoría vas a haber mejorado 365%. Ahora, lo más seguro es que no sea así, pero va a llegar un momento en el que no vas a poder subir un 1% diario porque un 1% empieza a volverse cada vez más, ¿sabes? En vez de que con el tiempo sea más fácil es más difícil porque estás más arriba y ese 1% equivale mucho mejor y ese 1% equivale mucho más esfuerzo que al principio. Al principio puedes mejorar un 10% diario, pero va a llegar un punto en el que sea un 1%, un 0.5%, un 0.2%. La cosa es que diariamente tu vida se dirija hacia un espacio de mejora y si todos los días haces un cambio, una pequeña transformación, un nuevo hábito, una ruptura de patrón y un patrón nuevo pequeñito, a la larga 5 lagartijas diarias se convierten en 1.500 al año, pero si ahora diario haces una extra, pues ni te cuento, ¿no? La cosa es que hagas el esfuerzo, que trases un plan y eso es lo siguiente, agenda. Es básicamente lo más importante. La mayoría de gente que está en el mundo del desarrollo personal quiere hacerlo todo, pero no tiene una maldita agenda donde apuntar qué quieren lograr. Tengo aquí todo el módulo de planeación de vida que es uno de los ejercicios más importantes que una persona puede hacer y que te la dejo aquí arriba en mi canal, en el playlist de Dominio Total y en superamind.com-dominio-total. Esto va a ayudarte primero que nada a definir tus objetivos y segundo a agendarlos para diariamente poner ese espacio de transformación, ese espacio en el cual vas a mejorar ese 1%. Lo que sigue es que todo lo que hagas, que todo lo que elijas hacer, que todo lo que pongas en tu agenda y todo a lo que le agregues esta mejora constante, sean cosas que por un lado sean importantes para tu desarrollo personal, ya sea este tu desarrollo de todos los temas que vemos en este taller de instalación humano alfa, ¿no? Que cuáles son mentalidad, relaciones sociales, relaciones románticas y familiares también. Que sea en el tema de tus habilidades de expresión, finanzas, conocimiento, hobbies, porque es muy importante también volverte bueno en algo que haces por gusto, no por dinero o por apantallar a nadie, ya sea esto andar en bicicleta, salir a correr, jugar cartas o el que sea que es tu hobby. Haz de dedicarle tiempo y diariamente mejorarte un poco en ello. En el aspecto de desarrollo personal, en la literatura y en lo que tomas, ¿sabes? Tienes que estar constantemente consumiendo información de la mejor calidad. Ahora, la cuestión aquí es que toda la información que consumas, que todas las experiencias que busques tener para mejorarte, sean experiencias, sean entrenamientos, sean lo que sea, conocimiento, que esté dirigido hacia tus afinidades. Piensa en eso que de pequeño te llamaba, que querías hacer, que siempre has tenido ahí un huequito de desear experimentarlo y simplemente métete a YouTube y todos los días ves 5 minutos, 10 minutos de vídeos sobre el tema y empiezas a aprender. La cuestión aquí es que empieces a dirigir tu mente, tus acciones y todo tu ser hacia la maestría, la cual se adquiere, sí, después de 10.000 horas de hacer algo, pero más allá de ello, se adquiere cuando pasas más de 10.000 horas haciendo cosas que te ayudan a mejorar aspectos de ti que te gustan. Yo hoy por hoy dirijo un hotel, hoy por hoy dirijo este canal de YouTube, voy por hoy, dirijo talleres que yo doy y también abro un espacio para que otras personas den talleres aquí y yo dirijo la logística, ¿sabes? Básicamente la cosa aquí es que hoy puedo hacer todo esto, ¿por qué? Porque primero que nada en su momento el poco dinero que tenía lo usé para invertir en mis propios entrenamientos, en mi propio desarrollo personal y básicamente me llené de talleres de liderazgo, de talleres de dirección, de talleres de llevar equipos al alto rendimiento, ¿sabes? Y hoy por hoy puedo hacer tantas cosas y rendir tanto en todas estas cosas porque cada aspecto de mi vida, cada cosa que hago está dirigida además hacia algo que amo. Amo YouTube, amo el turismo y socializar con la gente, amo el desarrollo personal y la espiritualidad y los talleres que doy aquí, ¿sabes? Amo ver la sonrisa en la cara de la gente que se va. Y todos estos años he buscado de poquito en poquito irme mejorando para poder crear estas experiencias. Pero para crear algo externo, primero tienes que crearte internamente, tienes que cultivar la experiencia y el conocimiento. Y nunca es demasiado tarde para empezar. En 90 días de esto, o sea, 90 días de desarrollo personal, de estar haciendo lo que te estoy diciendo, de empezar a encaminar tu nuevo camino, toda tu vida puede cambiar rotundamente. He tenido gente con doctorado que deja todo para irse a vivir a la selva, como he tenido gente que viene a lo más bajo y hace algunos cambios y pum, de golpe está ganando 50 veces más. ¿Por qué? Porque deja de hacer lo que se supone que tiene que hacer, lo que le dicen que tiene que hacer y empieza a dirigir su mente, sus habilidades y su desarrollo hacia un espacio de maestría en lo que ama, en lo que le llama, en lo que le interesa. Al final, esta maestría no va a venir de 10.000 horas de hacer una sola cosa, sino de 10.000 horas de hacer muchas cosas que te van a volver una persona muy íntegra y completa, ¿sabes? Y la cuestión aquí es que también, y este es el último tip, esto es lo más importante de todo posiblemente, no tanto como la agenda, todo esto es muy importante, es muy importante, y es simplemente que encuentres mentores. Que en tu mente tengas una idea de qué te llaman, de cómo se vería, de cómo se vería tu vida si ya fueras la persona más exitosa dentro de tus propios términos. Sea esto el pintor que vende cada pintura en 500.000 pesos, sea esto un político, un famoso, una persona que tiene su negocio propio, una persona que vive mucho más excluido de la sociedad y hace lo que le gusta sin buscar tanto socializar, pero que tiene una estructura social sólida también, una red fuerte que hay que sostenerle. O de plano, un ermitaño que vive en la montaña. La cosa aquí es que una vez que tú tienes esta imagen de cómo te verías si ya fueras el ser más exitoso que pudieras llegar a ser, cómo se vería tu cuerpo, cómo se vería tu vida, dónde vivirías, cómo serían tus amistades. La cosa es que encuentres personas que ya estén ahí, que ya hayan logrado algo similar y que aprendas a ser sumamente agradable, que aprendas a ser un buen amigo, alguien divertido, alguien interesante, para poder, primero que nada, abrirte paso a la vida de esta persona y que esta persona te vea y diga, me caes bien, me agrada tu compañía. Para que así te pongas debajo de las alas de esta persona y con humildad permitas que esta persona se vuelva tu mentor. ¿Por qué? Porque un mentor ya se cayó, un mentor ya la cagó, una persona que ya está ahí, ya sabe cómo no hacer las cosas, ya sabe qué no hay que hacer y ya sabe que sí. Entonces tú puedes pasar 10 años buscando caerte y levantarte y recorrer todo el camino o encontrar a alguien que ya lo recorrió y que fue muy exitoso al final y pedirle que desde su experiencia te guíe, se vuelva justamente tu mentor. Los mentores te pueden ahorrar años de trabajo. La cosa es que tú tienes que poder darle algo a estos mentores y lo mejor que puedes desarrollar es habilidades internas que te vuelvan una persona más valiosa, que hagan que tu comunicación, que tu forma de expresarte, que tu forma de ser sea valiosa para que esta persona te quiera cerca sin cobrarte. Otra es encontrar mentores que cobran y básicamente tomar talleres, tomar consultoría, tomar mentoría, tomar coaching y entrenamientos para que una persona que ya sabe te esté todo el tiempo diciendo por aquí no, por allá sí, ¿qué pasó? ¿por qué hiciste esto y no esto? pa, 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 pa y te esté redirigiendo. Pero bueno, eso es todo por hoy. Estos son cuatro fundamentos de desarrollo personal que realmente tienen el poder de exponencializar todos los resultados que consigues en la vida. Y es así de simple, no tienes que irte más allá. O sea, desarrollo personal sí son tus emociones, tener control sobre tus emociones. Si aplicas el Kaizen y cada día pones un poquito más, ¡pum! Ya tienes ese aspecto. La cosa es que estos fundamentos que aprendiste hoy los apliques en las cosas que te atraen. ¿Te atrae el e-commerce? Bueno, te comparto. Yo he tenido una tienda de Amazon hiper exitosa. En su momento tuve una comercializadora digital y digitalizaba productos y al aprender a hacer todo esto que no te toma tanto como pareciera, aprendes a hacerlo. ¿Y qué pasó? Que cuando ya no quise trabajar para alguien más, pues justamente yo empecé a comercializar digitalmente productos que me súper interesaban. Lo que me permite tener productos que me encantan casi gratis y al mismo tiempo estar generando activos por otro lado. Pero en su momento ya hablaremos de las finanzas y los negocios personales, de cómo tener éxito en la vida financiera y económica y llevar, sí, unas finanzas alfa. Pero eso es el siguiente tema. Si te gustó, suscríbete, ponle manita arriba y comenta. Comenta lo que sea. Si tienes una pregunta, ponla. Si quieres decir ¡Woohoo! ¡Me encantó! Ponlo. Pero apoya. Es más, comenta todos los vídeos. Es más, deja los vídeos reproduciéndos toda la tarde para que YouTube me siga dando 0.05 centavos por cada uno, por cada visita. Dejando las bromas y cuentos a un lado, los fundamentos son sencillos. La cuestión es que los apliques. La cuestión es que realmente los integres a tu vida. que hay que hay que hacer.